Señora Victoria, te quiero. Sin más rodeos, sin frases inútiles, te quiero. Y me importa un soberano cacahuate que seas mayor que yo, te quiero. No sigas, por favor. Victoria, voy a decírtelo cada vez que te llame, cada vez que te piense. Yo no me voy a cansar y te voy a seguir diciendo te quiero. Hasta que te oiga decir, yo también te quiero. No. Bueno. No sé cómo le haces, pero siempre te salva la campana. No, no, todavía no voy para la casa. Oye, mamá, acabé de llamar a Romelia de Itaquí. Dice que se quedó esperando el dinero para las medicinas de los caballos. Le dije el dinero a Carlota, en el cajón del tocador. Sí, para que se lo diera José ayer. ¿Ah, sí? No, ¿sabes qué? Sí, creo que ayer Carlota estaba preguntando por ese dinero, pero creo que no lo había encontrado en el cajón o algo así. Ay, Mariana. ¿Mariana qué? No, que seguramente fue ella la que tomó el dinero, mamá. Pero bueno, igual le voy a preguntar, ¿está bien? Ay, no, no. No, mejor no le digas nada. Ya no importa. Oye, ¿tú crees que Santiago te pueda acompañar para que lleve el dinero allá? Bueno, no, Santiago salió y... Y bueno, Sebastián y yo queríamos ir a ver una cuna para el bebé. Pero bueno, mira, si es urgente, no importa, yo voy. No, no, no. No importa. Me encanta que estés entusiasmada con la idea del bebé. Mira, yo voy para Itaquí. Si salgo ahora, estoy de regreso para la hora de la cena. Está bien. Victoria, déjame acompañarte. Yo no me siento tranquilo de que te vayas sola manejando por la carretera. Ay, pero si lo he hecho mil veces, Jerónimo. De verdad, no hace falta que me acompañes. Que puede pasarme en una hora y media de viaje de aquí hasta Itaquí. Bueno, sí. La verdad es que si nos salieran un par de matones en la carretera, yo no te serviría de mucho porque me desmayaría y tendrías que defendernos a los dos. Victoria, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Y te quiero. Lo que necesitas es un hobby. Mi hobby es quererte. Porque te quiero, Victoria. ¡Te quiero! ¿Y vas a repetirlo todo el día? Bueno, si me lo pides así, con tanta insistencia... No, no, no. Prefiero evitar más problemas. Pero no pasa nada. Yo no creo que vayamos a tener ningún problema. No creo que nos vayamos a encontrar justamente con Enrique en Itaquí. Es más, juro que si nos encontramos con él, me voy de monje y hago votos de castidad y de silencio. Mira, lo de castidad te lo creo, pero lo del silencio... Sí, 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 tienes razón. No duraría ni 24 horas. Victoria, por favor. Por, déjame ir contigo. Mira, la verdad es que yo no quiero avergonzarte aquí delante de todo el mundo haciéndote una escenita de celos, pero si me obligas... Ya, 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 ya sé que eres capaz de todo. Eres un chantajista profesional. Ay, Dios mío. Por favor, Luisa. Está bien. ¿Alguna vez te he dicho que eres demasiado insistente? Sí. Victoria, te quiero.